A mí esas mamadas conmigo no entran, a mí me encantan las redes sociales, la gente que me sigue a través de YouTube, la gente de las redes sociales a mí me ha ayudado mucho, me cambió la vida por completo desde hace ya varios años y yo jamás voy a dejar mis redes sociales, jamás. No voy a dejar de trabajar en Chik TV, no voy a dejar de estar en mis dos canales, ni en los canales de mis amigas, ni de mis amigos, ni de nadie, la neta. Dice Vanessa Claudio, dice, te iré a ver comadre a Leona en unos días de besos. Claro comadre, cuando quieras, ya sabes, mana, ya sabes, Vanesita. Vanessa Claudio es un amor, hermanas, de verdad. La otra vez nos tocó irnos en un coche alegórico en Veracruz, en un carnaval, a Esteban de Acashor, el que era de Acashor, Esteban. Este, Kimberly, este, Vanessa Claudio y yo, y yo Mera Caguamera, y estuvo chido. Pero bueno. Bueno, les decía, entonces yo mis redes sociales no las voy a dejar por nada del mundo, ni que voy a seguir con mi escándalo, mis cosas, lo que hago, todo, hermanas. No crean que ando de su hijita o de, no man, porque no tengo por qué. Porque esto, por ejemplo, esto de La Casa de los Famosos fue un proyecto muy chingón, marcó como el tercer programa más visto en toda la historia de la televisora. El tercer programa con, o sea, ya tenía muchísimo tiempo que no pasaba eso. Pero no nomás fue por mí, porque mucha gente decía, piensas que por ti, no, puñetones, no mensas, es por todos, por el concepto del programa, desde toda la producción, hasta cada uno de los habitantes, de los participantes, es por todos. Yo no en ningún momento estoy diciendo que es por mí, o sea, no entiendo, yo cuando dije eso, y también cuando dije con Gali, pues la me ha chingado, y finalmente fui yo, la gente que me conoce sabe que así ser sarcástica y que...